Las políticas públicas a favor de las mujeres para su protección, igualdad y bienestar han ido avanzando por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reconoció la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Gaby Bernal, quien aseguró que junto con el Poder Legislativo han aterrizado leyes a favor de las féminas. Bueno, he visto que hay voluntad, ha habido diferentes programas que ha arrancado, sin embargo creo que es un tema donde todas y todos tenemos que entrarle, municipios, gobierno del Estado, gobierno federal. Resaltó el avance de Guerrero en las políticas públicas a favor de la igualdad de género. Se ha avanzado y en el Congreso, en esta legislatura paritaria, tenemos el compromiso de dejar leyes claras que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. La gobernadora de Guerrero ha puesto en marcha desde el inicio de su administración estrategias con resultados positivos para la protección a la mujer y para la igualdad de género. Con imágenes de Jesús Cirado, informó Omar Horacio Ramos, RTG Noticias.